Hola a todos, ¿cómo están? Miren, aquí estoy con Andrea y Santiago, que son médicos de México, y bueno, ya están en Alemania, ¿verdad? Y me da muchísimo gusto ya haberlos conocido en persona también, y ahorita también estamos contentos porque es verano y hace calor, entonces estamos de buenas por eso. Y bueno, pues Andrea y Santiago van a contar un poquito sobre cómo les ha ido ahorita en Alemania, qué opinan, ¿no? Sí, cómo les ha ido ahorita en general, Andrea y Santiago, ¿cómo han estado? Cuéntenme. Muchas gracias, Mariana. Pues la verdad, muy contentos de por fin haber llegado a Alemania. La verdad es que la primera vez que platicamos contigo fue en 2019, y pues tuvimos la oportunidad de que nos saques todas las dudas de este proceso, y lastimosamente nos tocó justo en 2020 la pandemia, entonces no pudimos realmente hacer nuestros trámites por todo el problema de la pandemia que hubo. Y pues al momento, pues ahora para el 2022, ya por fin tuvimos la visa y dijimos, pues ya hay que lanzarnos y ya hay que hacerlo. Y pues la verdad es que estábamos muy contentos porque pues pensábamos que en esos dos años pues ya, no lo íbamos a lograr. Y bueno, la verdad es que fue algo, una pues decisión yo creo bastante difícil porque pues tienes que dejar todo atrás, pero también creo que vale la pena porque entre esas decisiones, al menos en lo personal, fue el poder pues tener esa oportunidad en el área laboral, de medicina, de salud en general, que tenemos y pues que es muy complicado, ¿no?, en otros países. No sé, en el caso de Santi, pues. Sí, pues prácticamente igual, la verdad es que ya teníamos este plan desde hace algún tiempo. Y bien, justo como dijo Andy, llegó la pandemia, se pusieron un poco complicadas las cosas, hubo que tener paciencia y estar muy pendiente de trámites y echarle muchas ganas, y sobre todo eso, ¿no?, armarse de paciencia, pero pues final se logró y se pudo hacer, conseguimos lo que era necesario y pues finalmente ya estamos aquí, estamos empezando. Justo hoy cumplimos un mes de estar aquí en Alemania y la verdad es que estamos muy contentos hasta ahorita. Sí, qué bien. O sea, realmente, bueno, y tristemente antes de venir fue como un inicio agridulce para nosotros porque yo me pisuré el pie antes de llegar y pues fue una semana justo antes de venir, ¿no? Entonces yo dije, realmente son tantas mis ganas de hacerlo, de que ya dejar de estar como atrasando las cosas que dije, voy a llegar así. Y bueno, la verdad es que fue difícil porque acá todo es con transporte público, el cual es maravilloso, ha sido muy bueno, pero pues también fui al médico, me dieron la atención pues adecuada, correcta y mi seguro lo va a pagar, entonces también es algo muy bueno que pues finalmente a pesar de que tengamos un seguro de estudiante, pues sí vale la pena tenerlo y pues finalmente pues ya hemos estado agarrándole pues a todo esto de tratar de ubicarnos y como decía, realmente ha sido muy bueno el transporte, no hay esa necesidad de estar como buscando taxi porque puedes utilizarlo de la forma más sencilla y pues no sé tú qué opinas de todo lo que nos ha ido de esto. No, pues justo eso, ¿no? Sí ha habido algunos momentos como pues a cualquiera puede pasarle, ¿no? De pronto tienes alguna cosa que no esperabas o algo que se sale un poquito del plan que tienes original, pero bueno, afortunadamente estás en un lugar donde pues hay muchos medios para poder resolver las cosas que se van presentando y además pues al final no llegas solo aquí, ¿no? La verdad es que tienes mucho apoyo, nos han aconsejado muy bien y la verdad es que sí sientes un acompañamiento pues importante que te hace saber que no estás solo y que no estás tú solito enfrentándote a todo una cultura, un idioma, un país con el que no estás tan familiarizado, ¿no? La verdad es que sí te ayudan mucho, mucho, mucho a que puedas ir avanzando y que si sale alguna cosa pues se pueda resolver. Y otra cosa también súper importante es que también nuestros mismos compañeros, o sea, nosotros no somos los únicos que estamos tratando de lograr esto, somos muchos médicos, somos varios y está padre porque sé que de principio no nos conocíamos, pero poco a poco vas haciendo amistad con otras nacionalidades, otros países y entre nosotros mismos nos damos tips, ¿no? O sea, de no, mira, yo encontré esto más barato, vete por este lugar, está bien padre, o mira, nosotros hicimos el registro de vivienda de esta manera en este otro lugar, o sea, muchas cosas que entre unos, o sea, entre nosotros mismos nos podemos ayudar, que la verdad es que pues es algo que tú también nos ayudaste, Mariana, y pues está muy bueno porque pues uno de inicio pues desconfía, ¿no? O sea, ¿dónde estoy yendo? ¿En qué programa me estoy yendo? Y realmente todo ha sido muy bien organizado y pues entre nosotros mismos también pues nos tenemos que apoyar, ¿no? O sea, no hay de otra, entonces si uno viene en pareja pues también está padre porque es lo que le decía Santiago, pues hasta entre nosotros podemos platicar o si no entendemos algo en alemán, uno entiende una cosa del otro a otro y como que lo unimos todo, ¿no? Que eso también está padre, pero también si uno viniera solo, pues la verdad es que está muy bien porque pues de todas maneras vas a encontrar gente que igual está en el mismo proceso y está bonito encontrar ese compañerismo. Entonces ha sido algo muy diferente y pues no sé, quizás las facilidades que tenemos, o sea, teníamos, ¿no? En México es más sencillo encontrar medicinas o no sé si quieres irte en Uber porque acá los Uber son más caros y no usar tu coche, pero finalmente yo creo que hasta por salud como física, o sea, realmente uno hasta ya empieza a caminar y tener un poco más de actividad y está muy padre, siento que es un lugar muy relajado en el cual puedes vivir. Sí, pues bien, la verdad es que sí, justo todo esto es súper de acuerdo. La otra cosa que yo quería platicar un poco es que ahora pues prácticamente ya hemos cumplido dos semanas de haber empezado con el curso de idioma aquí y estamos muy contentos. La verdad es que me ha gustado bastante. Ahorita que estamos empezando el B1, tenemos aquí, nos está dando clase un maestro que es muy bueno. A mí la verdad es que me ha ayudado mucho, me ha ayudado a poder entender el porqué del idioma, ¿no? Claramente Andy y yo ya habíamos estudiado algo de alemán antes de venir aquí, que eso también es muy recomendable, ¿no? Sí, bastante. O sea, yo diría que sí, súper, súper importante que el mínimo lo básico sepas, porque si no, o sea, uno llega al súper y no tienes idea de que te están hablando, ¿no? De eso, no entiendes ni cuánto vas a pagar, ¿no? Y definitivamente sí necesitas tener una base, o sea, es algo que yo recomendaría. Y sí, como dice Santi, o sea, la verdad es que el instituto, los maestros maravillosos, y bueno, hemos encontrado gente de todo tipo, o sea, personas pues que son alemanas, de más mayores, o sea, adulta, que han sido muy amables con nosotros, y pues obviamente no es la calidez a la cual estamos acostumbrados, pero de todas maneras ha sido algo muy bonito, o sea, es una experiencia muy padre, en la cual, pues sí, definitivamente la recomendaría. O sea, de inicio estoy muy contenta yo y también de estar aquí con Santi, porque ya dimos ese primer paso de poder estar tratando, ¿no? De realizar esto, y sobre todo, pues ser constante, porque realmente a lo que uno viene, pues no solo aprender alemán, y también hay que aprender el alemán médico, que también es otra cosa, es otro boleto. Que se sigue después. Y aparte los trámites, pero pues poco a poco, pues es un proceso, y pues no sé, o sea, realmente creo que la decisión la tiene que tomar uno, pues realmente con los pies en la tierra, y decir, ¿sabes qué? Quiero esto, obviamente todo lo que es bueno, pues no llega fácil, ¿no? Entonces sí, es muy importante estar determinado a que, pues vas a pasar por ciertas dificultades, pero no estar así nada tan terrible, porque muchos lo están haciendo, y pues sabemos que vamos a estar en el mismo proceso, ¿no? A llegar a ese objetivo. Claro, claro. Y justo en ese sentido. Y aparte están bien acompañados, ¿no? Es lo bueno. Exacto, sí, eso es súper importante. Claro, claro, nunca estás totalmente solo, y siempre hay alguien que te puede aconsejar, ayudar, o algo, ¿no? Entonces, esa es una parte súper importante. Y, no sé, como de choque cultural, lo único que yo tuve fue lo de los domingos. Que está todo cerrado, y que es como, ay, Dios mío, ¿cómo le hago? O sea, sí o sí, uno, hasta en eso, yo creo que en Alemania son muy organizados, es decir, tienes que ir a comprar tus cosas con tiempo, este, pues casi casi hacerte tu agenda, ¿no? O sea, de qué día voy a ir al súper y para tener las cosas, porque también, o sea, el alimento no tiene los conservadores que tienen, pues, en otros lugares. Aquí, pues, dura un poquito menos de tiempo, pues, estás comiendo algo, pues, que es bueno, ¿no? Y al final de cuentas, pues, sí tienes que estar como constantemente ir viendo eso, y los domingos, pues, todo cerrado, como que era de, ah, ¿qué hacemos los domingos? Pues, pero puedes ir a pasear, que hay muchos parques, está muy padre, todos de pura naturaleza. Entonces, eso también está muy bonito. Sí, sí. Es que es otra, es otra, otra cultura nueva, ¿no? Y bueno, a mí eso, pues, a mí eso es lo que más me gusta, precisamente. Al principio, bueno, yo estaba harta de México, que era de, digo, lo que me tenía harta de Guadalajara, era que siempre, si no hubo una plaza, era como que, bueno, yo no sabía qué hacer, no sé si ustedes tenían otra cosa que hacer, pero era así que si no hubo una plaza, dónde voy a caminar, ¿no? Y yo, la verdad, decía, ya no quiero ir a, no quiero ir a la plaza, pero ya no quiero ir, o sea, ya no quiero estar ahí, ¿no? Y bueno, para mí fue una cosa que ya, o sea, obviamente eso ya se me pasó, ¿no? Yo cuando voy, ya estoy feliz de ir el domingo, ¡uh, sí! O sea, es diferente, pero bueno, en ese momento yo decía, ya, yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, eso que dicen de, pues, exacto, hay que salir a caminar, porque puedes ir al súper, este, caminando, el fin de semana como está cerrado, no es tanto de ir a comprar, ¿no? No es tanto consumismo, sino que vamos a caminar, vamos a hacer un picnic, vamos a pasear en bici, vamos a, o sea, es otra forma de, pues, de vivir, y bueno, a mí eso, a mí eso es uno de los juegos que más me gusta, ¿no? Sí, salir y tomar aire, es completamente diferente, muy, muy diferente. Y exacto, pues el coche sí, ¿no? No hay, bueno, yo sí tuve que comprar coche cuando llegué, porque yo sí tenía a Michelle, que en ese tiempo tenía un año, y la nana, pues, no había, no había como transporte hacia allá, y bueno, yo qué sé, ya, pues dije, así, ni modo, pero, pero bueno, en realidad no se necesita, no es algo imprescindible, bueno, hay alguien que, y bueno, para ustedes, para alguien así joven como ustedes y que no necesitan, este, bueno, yo también estoy joven, pero bueno, joven como nosotros, o sin hijos y sin tener que andar, que voy para acá, que voy para allá, sin tantas horas, pues, está excelente, ¿no? Y bueno, aquí nosotros también tratamos de andar en bici, y pues sí, qué bien, qué bien. Sí, está padre, y yo creo que también algo, algo que a mí me gustó mucho, es que, pues, como ando, uno está en el transporte público, ¿no? O sea, uno está con el celular, o leyendo, o lo que sea, pues, no estás con esa preocupación de que te vaya a pasar algo mal, de que te vayan a robar, de que vayas a suceder algo así, pues, la verdad es que, digo, yo en México sí andaba mucho con ese pendiente, y sí, o sea, es algo que, pues, definitivamente eso no existe acá, o sea, estás de lo más tranquilo, y cada quien está en lo suyo, en su mundo, ¿no? O sea, como mujer, que luego, pues, sí era muy común que decían, ¿no? Pues, a ver si llegas a casa, ¿a qué hora? ¿En qué te vas? Y tienen que estar pendiente de ti, aquí eso no existe, al menos no pasa, ¿no? Entonces, ha sido algo bueno, es un cambio bueno. Sí, qué bien, qué bien, me da mucho gusto. Pues, sí, y una cosa que, bueno, ya con respecto a todo, ¿no?, que a mí me ha gustado mucho, es poder darme cuenta que, pues, ya hay otras personas que ya llevan más tiempo aquí, que ya pasaron por las clases, ya pasaron por el curso de Alemán Médico, ya se están preparando para sus pruebas, o incluso ya las aprobaron. Entonces, cuando tú tienes contacto con ellos y sabes que hay personas que ya lo pudieron hacer, pues, a ti te da mucho más ánimo, ¿no? Y te haces saber que, pues, claramente se puede hacer y se puede lograr. Hay que echarle ganas, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que estudiar, hay que dedicarse, hay que aplicarse bien, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y cuando conoces a todas estas personas y compañeros que te platican su experiencia y que te van aconsejando y que te van compartiendo, pues, todo lo que ellos han vivido también, pues, a ti, digamos, como que se te ilumina un poco el camino, ¿no? Como que ves hacia dónde debes ir. Y eso yo creo que vale mucho la pena. Sí, sí, está súper bien. Y, bueno, el tiempo se pasa más rápido de lo que uno cree, ¿no? Bueno, yo creo que el tiempo de la pandemia se les ha de haber hecho interminable, ¿no? Esperar la cita y cuándo llega. O sea, tal vez, yo creo que, no sé, no sé si en algún momento pensaron como que no, ya va y no, o sea, capaz que no se puede, seguramente muchas veces. Y, bueno, ya estar aquí es como, guau, yo estoy aquí, no puedo creerlo. Llegó el momento. Llegó todo lo que yo. Ya pasó el mes, qué rápido. Sí, usted llevó un mes aquí. Sí, van a ver, pues, aprendiendo el idioma se pasa rápido el tiempo también y cuando menos lo esperen ya, ándale, pues, ahora sigue ya prepararme para el examen, luego ya lo apruebo y comienzo a trabajar y es como, guau, ya recorrí todo ese camino. Y, bueno, me da gusto que exactamente viendo a otros médicos que también están en el programa y todo, pues, uno, pues, sirve exacto por lo que dicen, conocer sus experiencias y, aparte, saber que es posible, ¿no? O sea, porque no hay que ser súper dotado para lograrlo, porque yo sé que todo el mundo le tiene pavor a los exámenes. O sea, yo también le tengo pavor, pero digo, mira, es algo que estudias, pues, te preparas. Sí vas a estar nervioso, ni modo, pero, pues, así son los exámenes, pero, bueno, te aguantas de los nervios, lo haces de todas formas y es algo que, en realidad, cualquier médico puede lograr, ¿no? Claro, claro. Echándole ganas al idioma, pues. Si tienes las ganas y la determinación de hacerlo, se puede. Sí, sí. Eso. Echándole ganas al idioma y todo, bueno, obviamente, ¿no? Entonces, sí, excelente. Claro. Muy bien. Exactamente. Sí. Y, pues, bueno, no sé si hay algo que quieran decir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Valió la pena toda la inversión, todo el esfuerzo, toda la paciencia? Supongo que tuvieron que vender muchas cosas en México. Dejar tantas cosas, ¿no? Su coche, supongo, tanta cosa, ¿no? Sí. Pero, ¿qué opinan? ¿Vale la pena hacer todo esto? Pues, realmente, ahorita, lo que decía con Santiago, justamente, ayer platicábamos y le decía, yo creo que, al final de cuentas, sabemos que es bien complicado el simple hecho de moverte de país, dejar todo, pero creo que viendo las oportunidades que aquí sí se tienen, o sea, sí vale la pena completamente, y finalmente vas a aprender otro idioma. Por algún motivo, algo no te parece, pues, puedes regresar, o sea, no es el fin del mundo. Exacto. Pero creo que realmente vale la pena el mismo hecho de que uno diga, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, porque el hubiera no existe, y si te quedas en eso, pues, nunca vas a saber si realmente lo vas a lograr, y pues, aquí estamos, y pues, sabemos que tenemos que ser constantes todos los días. Sí. Y lo que sí recomendaría, sí o sí, es que vengan con algo de base alemán, para que puedan, por lo menos, iniciar algo. Sí, sí, sí. Sí, y justo como tú decías, ¿no, Mariana? O sea, yo creo que sí, sí vale la pena toda esa inversión de esfuerzo, de dinero, de tiempo, ¿no? Claro que no, no es fácil el camino al inicio, y a veces, también, como bien decías, los trámites y los tiempos de espera de pronto pueden parecer un poco largos, pero, pues, al final, pues, el tiempo llega, y, pues, el momento llega, y igual que nosotros también estábamos en ese punto, pero ahora ya estamos aquí, y estamos contentos, y, pues, a lo que viene, ¿no? Sí. No, pues, súper bien. Me da mucho gusto que estén contentos, y que todo siga así. Van a ver, siguen todavía cosas más emocionantes, apenas 2D. Pero bueno, todo lo que les espera, pero bueno, súper bien. Entonces, bueno, no sé si quieren agregar algo más para finalizar, y, pues, sí, algo más que quisieran decir. Pues nada, creo. Para ya despedirnos. Agradecerles. Definitivamente, cualquier duda o lo que sea, pues, todos han sido súper abiertos a escucharnos y apoyarnos, y, pues, está muy padre. Y, pues, básicamente yo diría eso. Exacto, pues, sí, justo eso, ¿no? Agradecerles a todos que hacen muy buen equipo, se han coordinado bastante bien, están súper bien organizados, y muy recomendables, la verdad. Súper bien. Bueno, pues, pues, gracias André y Santiago. Pues esto es, así era lo único que íbamos a hacer, platicar relajado. Pues, pues nada, ya saben, seguimos en contacto, tienen mi WhatsApp, cualquier cosa, y ahí les contaré cuando nos volvamos a reunir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, pues, deseo que les vaya, que todo siga igual de bien como ahora, y ya saben, cualquier cosa, pues, ahí estamos a uno o el otro para apoyarlos. Exacto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. No, pues, gracias a ustedes. Entonces, bueno, pues, que sigan teniendo feliz domingo, que no hay nada hoy, todo está cerrado, entonces, bueno, que vayan a pasear en bici o algo. Exacto. O a caminar. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y saludos a Melania. Claro, sí, saludos. Está acá, escondida, si no, luego sale aquí gritando diario. Muy activa y muy feliz. Desvestida hasta ahorita, ya ven que es lo que es. Sí. Muy bien. Súper bien. Pues que tengas buen domingo también. Cuídate mucho. Sí, sí, también. Muy bien. Que estén muy bien. Un abrazo. Igualmente. Bye. Bueno, pues, así como Andrea y Santiago, tú también puedes formar parte del programa Médicos Latinos en Alemania para que tengas todo este acompañamiento y que no estés solo desde que comienzas a tramitar tu visa hasta que llegas a Alemania, aprendes el idioma y luego ya viste Alemán Médico, luego buscas hospital para trabajar y, bueno, entonces, así no estás solo y recibes un acompañamiento profesional. ¿Ok? Así que lo único que tienes que hacer es ver el webinario sobre el programa Médicos Latinos en Alemania para que descubras si tú eres buen candidato. Entonces, si ves un botón por aquí, solamente haz clic o si no te ven, puedes ir a Instagram y escribir la palabra webinario y te va a salir al momento el botón para que puedas ver el webinario. ¿Ok? Así que recuerda que así como ellos y como yo, tú también puedes lograrlo. Solo checa el webinario y descubre si tú eres buen candidato al programa Médicos Latinos en Alemania. ¡Gracias! ¡Gracias!